Compañeros, compañeres, nos encontramos en una gran jornada de lucha en el marco del paro provincial convocado por Aten y distintos sindicatos que se ven afectados por el impuesto al salario. Estamos reclamando en la legislatura la eliminación de este impuesto ya que el salario no es una ganancia. Y hacemos una gran observación a la conducción de la Comisión Directiva de Aten Provincial que toma estas medidas sin convocar asambleas para que seamos los trabajadores y todos los compañeros que están en ejercicio y de base, los que decidan, piensan, votan y determinen qué es lo mejor para nuestras condiciones laborales, previsionales y para reivindicar todas las deudas que el Estado tiene aún con el sistema educativo. Los legisladores de la provincia de Neuquén se han comprometido a votar una ley eliminando el 40% de zona como base de cálculo del impuesto a las ganancias. Esto coincide con lo que plantea el Gobierno Nacional, que lo ha anunciado el Ministro Massa, de elevar el mínimo no imponible. Tenemos que conocer ese proyecto de ley. Tenemos que saber qué dice exactamente para saber en cuánto nos beneficia, aunque la propia eliminación de ese porcentaje de la zona es un paso adelante. Pero nosotros decimos que el impuesto a las ganancias no se puede aplicar bajo ningún aspecto y sobre ningún peso que compone el salario.